Buen día a todos, encantada de encontrarme con ustedes y que esto se haga público porque en realidad venimos pregonando con Tango Terapia hace años y en realidad lo que más queríamos es que nuestra ciudad participe de este gran evento que ya corresponde a Salud Pública que vamos a integrarnos. Hicimos grandes invitaciones a todas las instituciones, al hospital, al hospital de Comunicidad Seria, al hospital, al sanatorio Winkel, a la clínica y después a diferentes instituciones que corresponden a Salud porque como ya dijo Guito, esto es una herramienta de incorporar lo que es la música del tango, el baile y que vemos que realmente es saludable porque el movimiento en sí hace que nuestro cuerpo funcione mejor y con la música mucho más. Bueno, las actividades que vamos a tener el viernes, el viernes a la mañana va a comenzar de la media, lógicamente con la presentación de la directora de tango terapia de Argentina, creadora de dicha tango terapia. Y después la charla, bueno, vamos a estar nosotros más o menos aclarando lo que es el evento, lo que va a hacer Cintia, y después va a estar la licenciada, ¿cómo es el nombre de la licenciada? Va a presentar, Sonia Tomasín, va a presentar un libro donde explica cómo aliviar los dolores de columnas y va a hacer un taller también que corresponde justamente a dicha patología. Luego va a presentar otra profesional, un taller con ejercicios de visión, la señora Edidiana Moreno. Ella va a hacer ejercicios para mejorar la vista y bueno, y eso también es. Estas actividades que estamos incorporando, que hay muchas más porque en realidad tango terapia ya es mundial, estar recorriendo nosotros con esta situación de pandemia, hemos tenido que hacer congresos por vía online y bueno, y así hemos participado y conocimos muchísimos profesionales que están interesados porque ven que esta herramienta es saludable al ser humano.